Yeah, es la Mexican Producciones, you know how we do it bro Acá desde el Valle de Texas, puro 956, 956 Yeah, un saludo para la D.E.C., la D.E.R. en click bro Ya te la sabes quien más carnal, Smokehouse Records El VHL y el Ángel Díaz bro Nos vamos a parar, siempre vamos a pelear Para la cima poder llegar, aquí nos vamos a rajar Nos vamos a parar, siempre vamos a pelear Para la cima poder llegar, aquí nos vamos a rajar Para la cima poder llegar, por eso le grabamos Y no dejamos de luchar, por los sueños que queremos Andamos dándole de más, ya los pinches envidiosos Los vamos a tumbar, con Mexican Producciones que acaba de llegar Puro homie bien firme conmigo, que no dan de qué hablar Los amigos son contados, por eso ven muchos, no hay que confiar Directo de Yuriri a Guanajuato, ya te la sabes carnal Donde la vida no vale nada, por eso ando bien alerta Ando zumbando en la Silverado, en pura troca, bien paleta Yo nací allá en México, pero me crí aquí en Texas De los míos no me olvido, ya saben aquí quien los representa Acá ando en el Gabachoga, haciendo la pura feria Cuando llego les invito, ya saben como la risco Aquí nos vamos a parar, siempre vamos a pelear Para la cima poder llegar, aquí nos vamos a rajar No vamos a parar, siempre vamos a pelear Para la cima poder llegar, aquí nos vamos a rajar Claro que no vamos a parar, seguiremos pa' delante mi carnal Ya sabes como está el plan, para la cima poder llegar La Mexican Producciones está dando de qué hablar Gracias a los homitos que nos dejan de apoyar A este pinche mexicano que canta con el tejano Seguimos en el juego desde luego Aunque haya maletillas que nos quieran dar pa' abajo Pero no se animan porque saben que les da mucho trabajo Y es que mi trabajo lo construí desde abajo Y para que nos tumben, créame, eso está carajo Estoy bien respaldado por los homies de mi barrio Que nos la piensan dos veces pa' dejarte azorrillado en mal estado Así son estos vatos, respaldado por el barrio de Donatos Y la clica de los puchos Así que ya son muchos con los homies que yo cuento Y por ello lucharé Nos vamos a parar Siempre vamos a pelear Para la cima poder llegar Aquí nos vamos a rajar Nos vamos a parar Siempre vamos a pelear Para la cima poder llegar Aquí nos vamos a rajar No vamos a parar Siempre vamos a pelear Para la cima poder llegar Aquí nos vamos a rajar No vamos a parar Siempre vamos a pelear Para la cima poder llegar Aquí nos vamos a rajar Es el Ángel Díaz otra vez detrás del micro Con el VHL La Mexican Producciones está detrás del micro Desde 445 Estudio El H. Rodríguez me produce Yeah ¡Suscríbete!